El Colegio de Enfermería celebró el pasado 26 de octubre el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, con una gala en Alicante que contó con representación del CECOBA de las tres provincias, y en el que se entregaron la 16ª edición del Premio CECOBA. Fue una ceremonia muy emotiva que por primera vez contó con la consellera de Sanidad y Salud Pública, Ana Barceló. Quería también reconocer el trabajo y la labor que se hace por parte de la enfermería en los cuidados, unos cuidados que tienen el principal objetivo de esta sanidad, de la consellería de Sanidad, y por tanto he venido a trasladarle mi reconocimiento y también a felicitar a todos los premiados en esta gala. Creo que ha sido un placer y un encuentro que creo que va a ser fructífero. Bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, una voz para gestionar, el acto tuvo un carácter reivindicativo, ya que pretendió poner sobre la mesa la importante labor de cuidado y gestión que realizan las enfermeras. Se ha pedido una mayor participación de las enfermeras en la labor gestora, en la alta gestión. Queremos que, por ejemplo, en la consellería de Sanidad, que hubiera un cargo ocupado por una enfermera, y queremos también que las enfermeras sean las líderes de los cuidados profesionales. El 16 premio CECOBA de Investigación Enfermera fue para el trabajo titulado Desarrollo de las habilidades en enfermería quirúrgica, nuevos roles, nuevas competencias. El premio Medios de Comunicación se lo llevó el periódico Salud y Forza. Ismael Sifres se llevó el de labor sociosanitaria, y Gemma Martos recibió el reconocimiento de labor humanitaria. También se entregó un premio compartido por la labor profesional a María Pastor, José Antonio Berenguer, José Fainé Santa María, Amparo Cuenca Navarro y Raquel Gómez. El reconocimiento al talento joven fue entregado a Jorge López. El lema que era el liderazgo enfermero, que también va en consonancia con lo que propone el Consejo Internacional de Enfermería, una voz para liderar, enfermería una voz para liderar, pues hoy los premios que se daban casualmente también coincidían con enfermeras y enfermeros que han sido gestores en sus áreas de trabajo, pero con una importancia y una trascendencia tremenda. La gala también rindió homenaje a los compañeros con 25 y 50 años de colegiación y a quienes se jubilaron en 2015. Tuvo un premio muy especial el que recibió Josefa Soler Alcántara, por ser la colegiada de mayor edad de la provincia de Alicante. Ha sido una gala magnífica, es una noche de emociones y sobre todo de poner en valor y de reconocer y agradecer el trabajo que realizan los enfermeros y enfermeras que hacen que cada día la sanidad pública valenciana sea de más calidad. Y creo que ahora tenemos un papel muy importante en la sociedad y cada día más, puesto que vamos a ir, cada día va a haber más personas mayores y nosotros, igual que el médico se dice que cura, nosotros cuidamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en pro de que la enfermería sea conocida, sea valorada y desde luego desde el Ayuntamiento de Alicante vamos a apoyar todas estas acciones que se están produciendo. Estamos en una sociedad envejecida, en una sociedad donde el sistema de salud tiene que girar hacia los cuidados, las personas envejecen más, tienen más patologías, pero no se curan, se tienen que cuidar. Entonces, en esta sociedad del cuidado, quien es el líder tiene que ser las enfermeras. De líder, líder del cuidado profesional. Por otro lado, se realizaron dos nombramientos, el de miembro de honor del Colegio de Enfermería a la agencia Nuestro Pequeño Mundo Viajes y el nombramiento Colegiada de Honor que recayó en la enfermera Belén Esteban Fernández.